Arrachal de un gustio y volvemos a estar en la segunda jornada de Laia Escola Laia Plázara con un cineforum feminista. Para eso queríamos dar las gracias tanto a Cinesva y a Elena por habernos cedido la película como así a la directora de la película, Sianado Teixeiro, de todas las mujeres que nos conocemos. Es una película que está rodada en galego y también la podéis ver en inglés y la verdad que es una película muy interesante. ¿Por qué la hemos querido retransmitir en Laia Plázara? Ya sabéis que Laia Plázara es una plaza feminista virtual en la cual Laia Plázara fue la idea tanto de la tributación foral de Álava como de las técnicas de la cuadrilla del territorio histórico de Álava. Queríamos saber qué es lo que pasaba a las mujeres durante el confinamiento, qué sentían las mujeres, cómo nos sentíamos nosotras, qué queríamos contar hacia el mundo a través de esta plataforma online que es nuestra plaza, Laia Plázara. Lo cual, esta plaza, como vais a poder ver, tiene diferentes apartados. Tiene los apartados de encuentro, lo que es el foro, tiene apartados de Laia Virtuala, en el cual hacemos cosas como la de hoy, el cineforum. Y también tiene otros sitios de buzones en el cual podéis contar cada una de vosotras y vosotros vuestras inquietudes, tanto de forma privada como pública. Solamente quiero invitaros a entrar en Laia Plázara para que conozcáis vuestra plaza, nuestra plaza feminista y sobre todo para que entre todas y todos nos encontremos en este espacio online, que es verdad que poco a poco vamos saliendo a la calle y poco a poco vamos desescalándonos, pero que también es importante todavía poder encontrarnos porque hay personas que todavía están en casa. Por lo cual, Onguietorri, Laia Plázara. Y sobre todo queríamos darle, Onguietorri, buenas bienvenidas, a Siana Duteseiro, la directora de la película, que hemos podido ver durante estas últimas 24 horas. Yo, si Ana, quisiera primero darte las gracias, sobre todo porque creo que es tener un lujo tener una directora, sobre todo tan joven como tú, en el cual habla de unos temas tan importantes, como son el miedo, como son las inseguridades, como es el heteropatriarcado con la educación que a las mujeres nos cuentan desde pequeña que tenemos que tener seguridad en la vía pública o en el espacio público y que muchas veces parece que tampoco el espacio público es para nosotras, que no nos invitan a estar en él en determinadas horas. Entonces, sí que me gustaría un poco que nos contases, antes de empezar con las preguntas, que voy a recordar el número de WhatsApp y Telegram para hacer las preguntas, el 600, 700, perdón, 600, 77, 11, 83, repito, 6, 0, 0, 7, 7, 1, 1, 8, 3. Entonces, en este WhatsApp, en este Telegram podéis ir contando o diciéndonos lo que os ha parecido la película y así como preguntas para Siana. Entonces, bueno, yo quería comentarte, Siana, qué te, bueno, cuál era tu objetivo rodando esta película, qué es lo que querías transmitir y sobre todo, bueno, pues cómo después de ya haber difundido esta película en diferentes espacios, como hemos visto en la película, en colegios, qué es lo que te hace pensar para dar un segundo paso. ¿Un segundo paso? Seguro que esto no se queda aquí. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por invitarme, por programar la película, hacer el esfuerzo también de, bueno, de probar este espacio de encuentro virtual y gracias también a las que estáis en vuestros espacios particulares por participar hoy con nosotras, deseando que nos comentéis lo que os ha parecido, nos deis vuestras aportaciones sobre los temas que tratamos en la peli. Pues la película, como para, o sea, creo que es muy franca y muy directa en su forma y en sus temas. Yo intenté al hacerla no ser muy finalista, que a veces el cine, incluso el cine documental tiene esto, que estamos durante los procesos de construir las obras, estamos pensando en el resultado nada más a veces. Pues yo en este caso intenté que no fuese así, propuse una película que, bueno, en parte en su producción era participativa, porque no había guión como tal, sino que se fue construyendo y las cosas que se cuentan, pues las decidimos, las personas que las contamos en el mismo momento del rodaje, cada una expresándose con su voz, con sus palabras, a su manera. Y, bueno, pues como digo, lo que yo intenté es plantear una película que en su proceso sirviese a las personas que formamos parte de esa construcción, de esa producción, de esos rodajes, que nos sirviese a nosotras, como a veces son los espacios de reunión feministas, que yo creo que en un segundo término sirven a toda la sociedad, pero sobre todo en un primer término sirven para las que participamos de ellos, ¿no? E intenté, a pesar de hacer una peli, pues no estar pensando durante el proceso de hacerla en cómo iba a quedar eso al final, no darle demasiada prioridad. Pero, bueno, nuestros objetivos pues eran los que yo creo que se ven en la película, que es primero juntarnos, reunirnos, realmente construir espacios y pensar en cómo son los espacios que habitamos y cómo podemos hacer que esos espacios sean políticamente más que resuelven con nuestras propias políticas, hacerlos más nuestros y nuestros espacios seguros, pues realmente aprovechar para un poco recomponernos, compartir y construir, ¿no? En una palabra, pues pasar de lo personal a lo político y a partir de muchas historias de vida personales, individuales, hacernos conscientes una vez más de hasta qué punto experiencias cotidianas, como salir a la calle cada día, están atravesadas por la política del patriarcado, en la cual las mujeres, como decía Nerea, como decías, no accedemos a la calle, al espacio público de la misma manera que personas que sean percibidas como masculinas, ¿no? Entonces, nosotras queríamos que se oyesen ciertas preguntas, sobre todo, ciertas voces y sobre todo también compartir esto con el público, que nunca sabes quién es cuando haces una peli. Igual que ahora no sabemos quiénes son esas personas que están en sus casas, pero yo sí que me quería dirigir a ellos personalmente y a través, o sea, en muchos momentos en la película, eso se hace obvio, ¿no? Cómo cuestionamos el hecho espectatorial, o sea, la acción de estar viendo, de estar escuchando algo que te llega en forma de película, en qué posición te sitúas tú como público, como audiencia, como sujeto de audiencia, también es muy relevante y lo cuestionamos mucho, ¿no? Esas posiciones más pasivas, donde tú sales de la sala o se termina la película y se acabó, pues, bueno, son muy cuestionadas en la película. Lo que nos gustaría es más bien que la gente sintiese que esta película también habla de ellas y de ellos y que la hagan suya, que la discutan en sus espacios, ya estén de acuerdo o no estén de acuerdo y, bueno, pues, un poco que esta pequeña construcción de debates dentro de los debates, conversaciones, a partir de las conversaciones, siga sumando. Bueno, nos ha llegado la primera pregunta, Sianna. Bueno, primero te dan la enhorabuena por la película. Hay que recordar que esta película ha estado en los festivales de Málaga, ha estado en Cinesba, aquí en Bilbao, también ha estado en Madrid y en Barcelona. Entonces, bueno, es una película, y en Toulouse, es una película totalmente internacional para la edad que tiene Sianna, que yo creo que tenemos una gran proyección todavía, ¿no? Yo creo que las mujeres en el cine tenemos mucho que hablar, sobre todo, como dices tú, para hacer incidencia política. La primera pregunta es lo que te decía. Te daba las gracias por haberla rodado, pero nos preguntan una cosa que yo también la tenía guardada, que es ¿por qué en blanco y negro? ¿Por qué está rodada en blanco y negro? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. La película, así en general, como dispositivo formal, las decisiones formales que tomamos en la película, sobre todo las tomé yo como directora, porque hubo una parte del trabajo que fue muy en soledad al principio de pensar la peli y al final de acabar de terminarla, pues se trabaja mucho desde el despojamiento. Es decir, yo intenté que ningún elemento que no fuese indispensable para esta historia no formase parte de la película, o sea, no solamente no hay color, que lo hemos sustraído, sino que tampoco hay música, tampoco hay una ambientación sonora artificial. Lo que hay es un tratamiento lo más naturalista posible, no naturalista, sino realista, un cine que se puede definir como directo, ¿no? La cámara recoge y escucha, el micrófono escucha, unas conversaciones que se están dando en el mismo momento en el que están siendo grabadas. Y el hecho, además, de que se graben forma parte de la película también, ¿no? Porque el ejercicio de volver a verse, de revisarse y todo eso. Entonces, en ese sentido, como digo, pues es un cine que puede ser definido como directo y en el cual yo creo que los elementos son tan fuertes, los elementos centrales, todas estas cosas hechos que se mencionan y cómo se cuentan, que no había que sustraer de ellos añadiendo elementos que puedan entenderse más artificiales, más tendentes al entretenimiento igual, o sí, como hacer más digeribles cosas que yo creo que no lo necesitaban. Lo del blanco y negro para mí también tiene un eco de continuidad entre las tres secuencias que vemos en la película, que son espacios distintos e incluso generaciones distintas de personas. Sin embargo, a través de los temas que se comparten en esas conversaciones, yo creo que en la película se enseña más la unión y la continuidad entre esos grupos que no la discontinuidad, que es muchas veces como nos organizamos socialmente, ¿no? En grupos homosociales, donde cada una estamos con nuestros acólitos más o menos, gente de nuestra misma generación, incluso de nuestro mismo círculo, áreas de interés, de formación, de género, de identidad sexual y demás, ¿no? Entonces, en la peli, al contrario, apuntamos un poquito incluso a la idea de genealogía, que es algo muy interesante de pensar para, bueno, para todas las identidades, sobre todo las identidades minoritarias y, desde luego, para los feminismos, yo creo. Yo cuando hice esta peli pensé y accedí a conversaciones también con mis propias antepasadas que no había tenido previamente, ¿no? Y, por ejemplo, para mí, que ahora me parece un poco simplón, pero yo no había llegado a pensar que mi abuela, por ejemplo, mi abuela materna, también había sufrido agresiones machistas durante su vida, ¿no? Y durante este proceso, aunque al final eso no se incluyó en la película, bueno, pues esto salió a la luz. Entonces, para mí, blanco y negro también un poco remite a esa idea de genealogía, una genealogía que en la película está fuera de campo, no está incluida, pero donde sí que nos podemos asomar a esta idea y que si todas las mujeres, pues que en este caso que yo conozco, me han contado historias de, pues tanto de terror sexual como de acoso y agresiones sexistas machistas en los espacios públicos, seguramente también, probablemente también, nuestras antepasadas, todas estemos atravesadas por esa continuidad a través de la violencia machista, ¿no? Que es una idea que, por un lado, da mucho vértigo, pero por otro lado también nos puede acercar y hacernos visibilizar más lo estructural de esta situación, que nunca es personal, aunque nos afecte en lo personal, sino que es, pues eso, estructural, ¿no? Sistemática, sistémica, perdón. Sí, yo lo comentabas, lo de antes, ¿no? Que era una película que estaba rodada por mujeres, creo que has comentado en alguna ocasión. Y, bueno, yo creo que es importante eso también, o dar esa visión también, bueno, pues desde otro punto de vista, ¿no? Que muchas veces sí que es verdad que el mensaje, nuestro mensaje se queda un poco más oculto dentro de lo que es una película, ¿no? Entonces eso también se nota mucho. Uniendo un poco con lo que has comentado anteriormente, de lo del tema de las generaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, un poco chicas más de una determinada edad. Luego, bueno, pues mujeres que representaban más el papel de madres, ¿no? De madres, tías y demás. Y luego ya las chavalas jóvenes que es cuando entran también los chicos a hablar, ¿no? A mí sí que me parece importante, y sobre todo igual por mi papel de madre que me toca, y soy madre de chicos y no tengo chicas, Sí que me parece importante que muchas veces parece ser que las madres de las chicas tienen unas determinadas, bueno, pues continuidad, como tú comentas, en el mensaje, ¿no? No sé si ese mensaje, a mí me parece muy importante esa, yo creo que esa dicotomía que tenía, ¿no? De decirles que hacer lo que queráis hacer, pero por otro lado el tema del temor, ¿no? De decirles, bueno, sé que lo tenéis que hacer, pero que yo voy a estar intranquila y eso, ¿cómo lo hace, no? Y por otro lado, la madre del chico, ¿no? Que por así decir, decía, ¿no? Que para ella era más importante educar a un chico, porque muchas veces parece que la educación era que a nosotras nos teníamos que proteger y defender, y él siempre se quedaba como en plan activo, yo hago lo que tengo que hacer, este es mi rol, y conmigo no sé qué me estáis hablando. Entonces, a mí es a darte la enhorabuena, porque creo que se habla muy poco desde el punto de vista de madre de chicos, y que creo que es importante, y eso sí que me gustaría que en algún momento, porque creo que el debate habrá sido más largo, ¿qué es lo que crees que se debería también hacer y cómo podrás reflejarlo también eso en la educación? ¿Qué tanto tiene que decir y cómo lo vemos en la película? Buf, es uno de los puntos fuertes, yo creo, de la película en casi todas las proyecciones que hemos tenido, tanto en espacios cinematográficos, o sea, en circuitos, en festivales, en salas, como en estos otros espacios donde estamos mostrando la película, espacios de trabajo y de pensamiento, como puede ser el propio espacio donde estamos hoy, y también escuelas de enseñanza arreglada, como muchas escuelas de secundaria, de bachillerato, en fin, de servicios de ciclos formativos, de universidades, en casi todos los lugares, alguien rescata esta cuestión, y en concreto este testimonio de Mar, una mujer que aparece en la película hablando de sí misma, de su experiencia como mujer, y también como madre, como madre de una niña y de un niño, y una chica y de un chico, y las preguntas que ella se plantea a la hora de cómo educar a estas dos personas jóvenes, pues de forma responsable. La pregunta que más recoge es, bueno, ella comenta que se siente mucho más preocupada, no por educar, no por cómo educar a su hija, por lo que le pueda pasar efectivamente en una cultura de la violación, en un lugar donde tenemos esta cultura, sino en cómo educar a su hijo, porque dice ella, si yo me acabo convirtiendo en la madre de un agresor, de un machista de un agresor, o sea, yo eso no lo puedo asumir, entonces, ¿cómo hacemos? Creo que ella da mucho en la clave, porque es una pregunta que realmente es muy incómoda, es una pregunta que, bueno, yo he podido constatar que los chicos jóvenes, los hombres jóvenes no escuchan y no tienen en mente que su madre, sus tías, sus educadoras, las mujeres que desde el afecto se acercan a ellos y desde el cuidado se planteen con respecto a ellos, ¿no? Sin embargo, sí que probablemente es una pregunta que cada vez más esté en la cabeza de todas estas personas cuidadoras, familiares y demás. Entonces, bueno, pues para mi forma de ver, yo no soy educadora de gente muy joven, sí he sido docente en universidad, pero bueno, esto es un poco distinto, pero yo creo que la educación, pues estamos en un momento donde es también muy interesante replantear cómo funcionan estos espacios, ¿no? Y los espacios que son un poco más horizontales, donde efectivamente es posible que se oigan, bueno, en fin, que las personas jóvenes se pronuncien y se sitúen de una manera un poco menos jerarquizada que lo que viene siendo la enseñanza arreglada habitualmente, pues son mucho más interesantes para trabajar estas cuestiones. Es complicado dar respuestas así rápidas e inmediatas. No sé vosotros qué pensáis, Nerea, pero a mí sí que me parece que lo que hay, igual no es una respuesta ahora mismo, vamos, yo no la tengo, pero sí que he recogido, tanto por parte de madres como de no madres, como de hijas, como de hijos, muchas preguntas sobre cómo podemos hacer esto, o sea, dónde nos podemos, de qué espacios disponemos para hablar de estas cosas, porque en la escuela no hay tiempo y estos temas tampoco son tratados como relevantes y en casa esto es un tabú y a nadie se la educa, ¿no?, para ser madre o para ser padre, sino que una misma se va autoeducando cuando ya tiene la necesidad. Entonces, bueno, pues sí que es una necesidad que luego se hace patente cuando hacemos este tipo de actividades. Me imagino que un poco vuestro espacio también responde a esto, ¿no? Sí, bueno, voy a unir una pregunta y luego si quieres unimos un poco a lo que es el tema de la autodefensa. Yo creo que sí que es importante, comentas tú, dentro de las líneas estratégicas, dentro del plan que tenemos foral de igualdad, tenemos el tema de violencias y sobre todo el tema de las prevenciones de violencias tanto en personas jóvenes, ¿no?, y también luego adultas y más mayores, ¿no? Pero sí que es verdad que para nosotros una herramienta creo que muy factible es el tema de la autodefensa u otro tipo de talleres que también hemos trabajado con los y las chavalas, con el mismo centro escolar que creo que debería ser una de las grandes asignaturas, no sé en qué asignatura de ciudadanía o como se quiera llamar, que esto ya sabes que va por modas, bueno, pero sí que creo que en el tema de ética o derechos humanos creo que debería estar ahí. Y entonces, uniendo un poco esto, nos hacen una pregunta que dice felicitar a la IE Escuela por la iniciativa y decirnos que nos ha encantado la película. O sea, otra fan más. Otro, otra, no sé, muy bien. Me ha parecido muy didáctica y quería resaltar la escena con los y las adolescentes donde todos en distintas medidas reconocen que hay un problema con la violencia. Eso está bien, por lo menos eso es. Se oye mucho decir que los y las jóvenes cada vez son más violentos. ¿Qué pensáis sobre este tema? Porque si fuera así, algo estamos haciendo muy mal. La pregunta es eso, el tema de las violencias, el tema de las agresividades, las no contenciones, ¿no? Claro. Bueno, hay... Yo creo que las violencias, cuando atendemos a ellas, también se hacen más visibles y lo que está pasando también en los últimos años, en las últimas décadas, es que están cambiando de espacio y de forma muy rápido, ¿no? Porque se habilitan nuevos espacios, sobre todo en torno a tecnologías que cambian muy rápido y, bueno, pues que según van mutando ellas, van mutando los modos de comunicación y con ellos los modos de comunicación violentos. Yo creo que hay que tender a todas esas formas de violencia y llamándolas como tal, ¿no? Nombrandolas como tal. Ya sea, pues, o sea, ciberacoso, ciber... Me sale, perdón, me sale en otro idioma, ciberacoso y demás. En la película, lo que nosotras proponemos es que en realidad es un ejercicio muy sencillo y creo que en el filme se ve tal cual, ¿no? Partimos del hecho de la enunciación, es decir, contar y al hacerlo poner nombre con nuestros propios términos, de nuestra propia manera, nuestras propias experiencias, ¿no? La película parte de muchas preguntas, pero una de ellas es ¿quién está contando el relato de las violencias que te han sucedido a ti? ¿Quién cuenta el relato de las violencias que nos han sucedido a nosotras? Y si no somos nosotras y nos lo cuentan a nosotras, ¿cómo nos está afectando? ¿Dónde nos situamos? ¿Desde qué punto de vista nos están contando esos relatos? Y todo eso, si es de una forma violenta, ¿por dónde nos sitúa? Como sucede muchas veces, pues, cuando en los medios de comunicación se recogen noticias sobre violencias sexuales que suelen ser extremas, bueno, pues, si entonces a todo esto ya lo consideramos violencia simbólica porque ya el propio mensaje, el propio relato que nos están contando sobre nosotras mismas nos está haciendo daño y en sí mismo es violento, ¿no? Y en sí mismo es punitivo y nos duele y nos controla, ¿no? Afecta cómo nos comportamos en los espacios públicos. Bueno, como digo en la película partimos de este hecho y nos estamos mucho tiempo en la vida toda la película enunciando, que enunciar pues no es más que eso, ¿no? Que poner palabras, o sea, no es ni más ni menos. en esas palabras, en esos relatos que parten de anécdotas, de hechos, de vivencias, de ideas individuales, de emociones también individuales, se construye algo que es mucho mayor y donde ya lo personal deja de ser, pues, pertenece al ámbito de lo vergonzoso y de lo pudoroso y pasa a ser algo directamente político y estructural. Quiero decir que para mí ese acto de la enunciación es un primer paso inevitable, imprescindible para después segundos pasos como lo que decías antes, Nerea, ¿no? De cuál es el siguiente paso. No es que la película proponga, ni mucho menos, que nos juntemos a hablar unas pocas y ya está, ¿no? Entonces ya no pasa nada porque nos hayan agredido o nos sigan agrediendo, no pasa nada porque seamos un poco extranjeras de nuestras propias calles en una cosa a la que le llamamos Estado de democracia del Estado de Derecho y no pasa nada porque nos lo podemos contar y hasta nos echamos unas risas. No, pero eso es un primer paso imprescindible para hacer otras cosas. Entonces creo que estas otras violencias que ahora pues quizá nos parecen un poco espectaculares con respecto a la juventud, por las formas, por la morfología, por el espacio, por el uso de la imagen, ¿no? que quizá hace unos años no era un flujo tan continuo, los usos de las imágenes y las imágenes que contienen violencia pues debemos también mostrarlas, o sea, estudiarlas, nombrarlas y creo que se debe hacer también desde los propios espacios donde eso está sucediendo. No me parece que podamos desde fuera los que no pertenecemos a los círculos donde esas cosas suceden debamos adoctrinar desde fuera, ¿no? sino que tiene que ser un debate que también se inicie o se continúe desde esas propias personas jóvenes que están participando de esas violencias porque lo cierto es que a la vez que participas o que eres afectada por esas cosas también vas reaccionando y construyendo herramientas o por lo menos cosas para salir del paso un poco, ¿no? Entonces, bueno, yo no me daría mucho al pánico, tampoco desde luego a la felicitación, pero sí que aquel trabajo pues sigue ahí, la violencia seguirá cambiando, pero es algo estructural del sistema en el que estamos que es el patriarcado, el patriarcado capitalista y, bueno, pues hasta que no acabemos con él pues ahí tenemos trabajo. Sí, yo también creo que con el tema siguiendo un poco el hilo de los jóvenes, ¿no? Que hay una de las frases que dice uno de los chicos, ¿no? Que, bueno, incluso cuando le oye hablar a una compañera por fin hablan de ese tema, ¿no? Que es que ni niños que seguro ni niñas que han estado desde muy pequeños juntos en clase y se dan cuenta de, bueno, que su compañera no vive lo mismo que él ir a vueltas a casa, que sí que lo vive su hermana, ¿no? Pero que su compañera no lo vive, o sea, él tiene como camarada de todo pero no se da cuenta de la inseguridad con la que vive con el miedo y es más que luego cuando, bueno, pues habéis hablado con él después de la puerta, él dice, ¿no? O sea, que es tan bien hablar de estos temas pero que siempre hay personas que intentan salirse de ese tema, ¿no? Y de, bueno, pues como, bueno, estamos aquí pero para qué me cuentas esto si yo no estoy conmigo, no sé, para qué me lo cuentas, ¿no? Si yo de esto o los de la defensiva, entonces yo sí que creo que ese tema se queda ahí como, ¿no? Ahí abierto. Me gustaría saber si en algún momento ese debate llevó a otro debate o no o se quedó ahí directamente, porque sí que es interesante pues cuando se hace cualquier tipo de estos que sé que lo habéis hecho en más colegios que cuando estuvimos hablando el otro día comentaste, ¿no? Cómo esta experiencia se ha llevado a los colegios creo que a la ESO sobre todo, o sea, cuando los chavales y chavalas tienen formada de identidad pero es cuando empiezan ya a tener un ocio que no estamos con los padres ni con las madres que están más sueltos por así decirlo, ¿no? Tienen más libertad. En ese momento claro que las chicas y los chicos ya empiezan a ocupar diferente el espacio. ¿Cómo veíais vosotras cuando trabajabais en clase ese aspecto de los chicos de ¿qué me estás contando conmigo? Yo no vivo, yo de esto no sé que nada, me estás insultando, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa conmigo? Esa situación ¿cómo la vivíais? Porque al final es algo que las chicas la están viviendo día a día. Por un lado puede ser que de frente con, como decíamos anteriormente, con una violencia totalmente manifiesta o no, pero con otra violencia mucho más civilina. Sí, es problemático el modo en el que a veces la educación en valores, en este caso la educación sobre género, sobre cómo se construye el género, sobre las violencias machistas entran en contacto con la educación y en la institución educativa. En la película por ejemplo para mí es muy significativo cómo nos comportamos, cómo habitamos los tres espacios de las tres distintas secuencias. Hay un primer espacio que es más distendido y a la vez más íntimo durante esa primera secuencia unas amigas que estamos en la calle por la noche nos estamos tomando algo y queda claro por cómo nos comportamos que estamos todas participando y sintiendo ese espacio como seguro. Un espacio seguro es sencillo de construir pero tiene que haber una actitud por parte de todas las personas que lo habitan y que lo habitan activamente porque si no se destruye. En la segunda parte de la película sigue habiendo un poco esa actitud del espacio más formal no es tan informal pero sigue habiendo ese pacto de espacio seguro se ve un poco creo en las aportaciones y las actitudes de todas las que participamos ahí aunque eran mujeres éramos todos mujeres que casi ninguna se conocía entre sí o que muchas no se conocían entre sí y en la tercera parte de la película entramos en el espacio educativo en esa institución que es el instituto que a mí bueno siempre me ha parecido que tiene algo de carcelario también y que tiene sus disciplinas horarias sus disciplinas físicas sus barrotes y demás que por supuesto a favor de la educación pública pero bueno que son espacios problemáticos ¿cómo entramos ahí con educación en valores y que eso no se ha percibido pues que se ha percibido como algo que realmente nos concierne a todas las personas que estamos ahí cuando nosotras hemos ido hemos ido a muchos tipos de espacios y como te comentaba el otro día Nerea la gran diferencia de ver la misma película y trabajar sobre la misma película con personas jóvenes de distintos lugares la gran diferencia la marca la educación previa que ya tenga ese grupo si por lo menos tenemos una educación a través de haber participado en espacios de compartir y escuchar hay una cierta predisposición hacia este debate que traemos nosotras si no cuando vamos a escuelas a colegios a ámbitos donde es la primera vez prácticamente que ven una película en una pantalla grande que están en una sala donde se les pide a ellas y a ellos que hablen que no es formato clase magistral sino que lo que queremos es hablar entre todas y pues bueno ahí hay mucha más ortopedia que eso también se ve en la película lo difícil que es hablar en un ecosistema escolar entonces sin embargo creo que de estas dificultades se puede sacar mucho incluso cuanto más difícil sea hablar y personalmente cuanto más difícil me sea a mí no sea a nosotras hablar en esos espacios quizá más interesante es que lo hagamos que aportemos porque esa incomodidad sale de algún lado estas chicas que participan más que toman más la palabra en la tercera parte de la película tienen bueno para mí tienen muchísimo valor no solo por lo que dicen sino por el espacio en que lo dicen en un espacio en el que hay algunas que participan mucho y la mayoría y sobre todo muchos chicos están un poco pasotas o un poco al margen de la actividad que estamos haciendo pues tiene mucho valor que esas palabras resuenen y se oigan en el mismo espacio que como tú decías antes comparten diariamente y donde sin embargo ese abismo de experiencia del género del patio de la calle y demás no tiene ninguna importancia y todo el mundo un poco lo sabe entonces pues sí creo que tomar la palabra puede ser puede ser tanto más relevante cuanto más incómodo sea y en ese sentido pues a todas las que estamos habitando espacios donde es complicado trabajar porque hay unas inercias y unos roles de género muy marcados y tal pues no sé nos animo a seguir haciéndolo porque es quizá donde vayamos a tener más impacto por eso también la peli no nos quedamos en el primer momento donde de verdad fue un encuentro emocionante y las que participamos ahí así lo sentimos y fue una noche maravillosa de la que nos dio mucho a todas las que estábamos allí sino que quisimos apostar por salir y trasladar ese mensaje de que nos recomponemos en nuestros propios espacios que son muy necesarios y sanadores pero salir de ellos es contribuir sí yo creo que tomar conciencia yo creo que en ese momento el tema de autodefensa es tomar conciencia un poco de tu propio yo para poder luego manifestar a los demás y sobre todo reivindicar tu espacio público político para ir a buscar los derechos humanos yo digo los derechos de la ciudadanía o sea ser ciudadana de primera con todos los derechos que hasta ahora parecía que solamente tenía el 49 o el 50% de la población sin nosotras entonces bueno yo creo que salir a la plaza esa plaza pública como la ya plaza que en este momento es online pero luego la ya escuela esa plaza pública reivindicar nuestros propios derechos y nuestras propias acciones y nuestro mainstream y nuestro empoderamiento es importante sí que es verdad que también se habla en la película todo el rato también de las redes sociales de mujeres de la importancia de la sororidad de acompañarnos como comentabas tú en los tres momentos siempre somos un grupo de mujeres las cuales todas nos escuchamos y todas compartimos incluso en algún momento alguna les hacemos reflexionar a esto que me pasaba a mí que pasa a ti que bien es algo que nuestra vida interior en estos campos la tenemos totalmente cubierta que ya es hora de demostrarlo y de ocupar en la calle sí que es verdad que yo creo que los últimos 8 de marzo encima ha habido esloganes muy potentes para decir oye yo quiero volver a casa en las condiciones que tengan que volver pero déjame a mí decidir cómo quiero volver a mi casa que es sola si me apetece y en determinadas maneras entonces sí que me parece importante eso cómo también trabajáis vosotras en todo momento el grupo porque es muy importante decías encima yo pensaba que se conocían porque me parece que hay algunos temas muy importantes y muy íntimos para hablar encima de la mesa entonces sí que es importante eso cómo tú también sobre todo en Galicia que está también la gente de Galicia yo creo que el instituto también que es una sociedad también muy parecida por lo menos también yo creo que a la VAS que sobre todo a la VESA que somos gente bueno pues que nos gusta rodearnos de los nuestros o de las nuestras e intentar acompañarnos que es que pensar que Álava es un territorio extenso pero es poco poblado que tenemos zonas del territorio que pocas personas viviendo en él o sea ese tema de la sororidad y demás tú cómo lo ves reflejado y cómo crees que deberíamos ser capaces de que fuese transmisor lo que tú comentabas yo no sabía que a mi abuela le había pasado esto yo estoy segura que a la mía también y creo que no me lo ha contado nunca entonces que encima como vive encima en estas sociedades que nos decían que eran matriarcales que no tengo muy claro yo si eran matriarcales o no porque creo que la cuenta de ahorros la tenía él pero bueno este cuento nos lo han contado como han querido entonces todas estas cosas tú cómo ves que habría que hacer esa sororidad y sobre todo esa sororidad intergeneracional que a mi me parece muy potente muy bonita y sobre todo en el cual tenemos mucho mucho que aprender y nosotros enseñarles también a ellas porque ellas también las personas mayores tienen que visibilizar que les están tratando mal y que tienen que dar ese paso y que pueden contar con las personas más jóvenes total bueno pues para mi la sororidad es una actitud y unas acciones que generan un espacio y ese espacio es de encuentro o sea a través de una predisposición y de unas acciones que a veces solamente pasan por eso por la escucha activa por el acompañamiento activo o sea digo solo pero vamos que es algo enorme se genera ese espacio de encuentro y el encuentro es muy potente porque todo encuentro con la otra pasa por o acaba trayéndote contigo misma sobre todo a las personas que pertenecemos a colectivos que no han sido protagonistas que no han sido considerados relevante su vida cotidiana sus experiencias por supuesto sus emociones donde a veces se hace difícil pensarnos y valorarlo nuestro propio pero sí que podemos escuchar y valorarlo de la otra yo uso mucho por ejemplo ese truco de a veces cuando estás en una situación un poco chunga pensar si le estuviese pasando a tu amiga qué importancia le darías y qué consejo le darías a ella y qué es lo que no le permitirías hacer tampoco te lo permitas hacer a ti o pasar por eso a ti pero bueno sí que creo que esos encuentros tienen mucha potencia por esto porque sumas no solamente a través de empatizar y acompañar a la otra sino que te acabas encontrando también con lo tuyo sobre todo en estas cuestiones que están atravesadas por las violencias patriarcales y machistas entonces cómo qué hacemos para transmitir para contagiar para influenciar la sororidad para mí eso pasa por los espacios compartidos colectivos que pueden ser en mi experiencia son casi siempre autogestionados pero bueno pues me alegra muchísimo conocer iniciativas y espacios como los vuestros donde también desde lo público se propone y se habilita y además se programa y se da recursos a actividades tan relevantes como todo lo que sucede en un grupo de trabajo de mujeres o feministas o de nuevas masculinidades pero bueno para mí eso además es muy contagioso porque partimos mucho del gozo en la sororidad en cuanto has participado de un encuentro ya sea más o menos formal de este tipo ya lo has aprendido o sea tú ya has aprendido a través de tu cuerpo de tu experiencia que hay una sabiduría ahí y unos haceres pues que se están compartiendo que los estás aprendiendo en ese momento y que te están llevando a otros lugares nosotras muchas veces nos sucede hablo en plural porque hay muchas compañeras que también están yendo a espacios de educación con nuestra película todas las mujeres que conozco en distintas regiones en el estado pues a nosotras muchas veces nos vienen sobre todo mujeres jóvenes cuando terminamos la sesión a preguntarnos ¿dónde están estos espacios? ¿qué espacios son? yo quiero estar ahí o sea yo quiero estar con vosotras me he sentido dentro por favor decidme cómo lo hacemos y entonces pues ahí ya de lo que se trata es de poner hacer un poco públicas y compartir los recursos que en este caso sí de forma más local haya por suerte ya va habiendo más cada vez sobre todo en el ámbito de lo urbano en el ámbito de lo rural que yo estoy ahora transitando hacia lo rural pues hay un poco más por hacer pero también va habiendo cosas y es muy interesante como dices en EREA lo de la intergeneracionalidad o sea igual que las jóvenes se apuntan aprenden y recogen y continúan y además reinventan ellas las herramientas de otras que ya llevamos más tiempo nosotras también las que hemos podido acceder y tener esos espacios que reclamamos como nuestros de esos espacios de encuentro quiero decir pues es muy interesante acercarnos a las mujeres pues igual de otras generaciones que no han reclamado esos espacios pues de ocio o más que de ocio de trabajo personal para ellas yo tengo amigas en el ámbito rural por ejemplo ahora siempre con neorurales que están viviendo en sitios aquí en Galicia pasa mucho que en el rural solo quedan personas mayores o sobre todo quedan personas mayores y que de repente se están haciendo en estos pequeños núcleos poblacionales por primera vez espacios feministas y entonces todo el mundo descubre pues para sorpresa de nadie pero para gozo de todas que también allí las mujeres son feministas comparten las mismas problemáticas que nosotras pero se articulan de formas diferentes y son lugares de encuentro interesantísimos y emocionantes Oye cuando quieras hacemos un intercambio con las zonas rurales galegas con la tierra y con las nuestras porque nosotros el AIA es una escuela rural o sea que es una escuela de un entrenamiento rural o sea nosotros el territorio histórico pues como he contado anteriormente es muy disperso pero tiene muy poca población y es rural y es verdad que nosotros estamos divididos como en siete cuadrillas que serían como mancomunidades si me entienda bien y entonces en principio en ellas tenemos unas técnicas de igualdad eso ha sido muy potente porque tener una técnica de igualdad eso quiere decir que tienes a alguien ya pues full time en buscar ese movimiento y es verdad que cosas que nosotras o recursos o programas o acciones que las mujeres la tenían como algo interiorizado como del día a día pues nos hemos dado cuenta que tenemos verdaderos filones entonces bueno eso sí que ha estado bien para que ellas mismas se agrupen y se empoderen también como bueno pues sabiendo un poco que es lo que estaban haciendo es algo más de lo que creían que estaban haciendo se oyen unas a otras y me parece muy importante bueno pues como se están intercambiando experiencias incluso en el tema de violencia bueno pues también han puesto nombre a muchas de las acciones que como en la película comentan entonces sí que es muy importante nos quedan muchos más pasos por realizar pero sí que es interesante sobre todo ese empoderamiento yo creo que ese ese florecimiento que ha existido en todas las cuadrillas entonces bueno cuando queráis hacemos un intercambio cuando el COVID este nos deje el descase no sé como se llame como términos marquetenianos pues eso pues hablar es que es también muy relevante o sea a mí me parece que para que para nosotras es imprescindible recoger también ese testimonio oral de esas historias de esas mujeres que igual las han contado o no las han contado siquiera o nadie las ha recogido el hecho de generar archivos la película funciona un poco también en forma de archivos orales de transmisión oral también se puede hacer en soportes que después sean consultables que esto también era por cierto uno de los objetivos así un poco de la película cuando no sabíamos cómo nos iba a quedar yo pensaba bueno que para nosotras va a servir para las que participemos y por lo menos para las demás pues servirá como un aporte metodológico de mira estas se han juntado han hecho esto y también lo podemos replicar entonces sí sí reunámonos mezclémonos recojamos y anotemos estoy o sea me entusiasma la idea me dicen que tengo otra pregunta pero esto de la técnica no soy capaz de verla o sea que voy a intentarlo porque luego me dirán que no hago bien las preguntas entonces bueno vamos allá si soy capaz voy a recordar otra vez el número de teléfono para las preguntas 600 a ver perdonad 677 1183 creo que mira Nere sí creo que la podemos ver por aquí ya la podéis porque yo tengo un problema con la conexión interna y el teléfono no va a dar ¿quieres que la lea yo? perfecto esto es autos esto es vamos que yo creo que sí que la puedo ver vamos a ver vale vamos allá como bien dice la peli el caso Alcácer fue decisivo para toda una generación de mujeres hay un libro que igual conoces Microfísica se existe del poder de Nerea Barjola que incide en este tema ella habla de que de alguna manera Alcácer fue una construcción social para recortar la libertad que las mujeres estábamos conquistando ¿qué piensas de este tema? ¿y qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en todo esto? Nerea te ha escrito aquí ah perdón esto ya es vale perfecto pues muchísimas gracias el libro de Nerea Barjola es una obra muy lúcida sí que tengo la suerte de conocerla salió se publicó si no me equivoco justo cuando nosotras estrenamos la película o sea yo la conocí justo después de estrenar la película ya la habíamos terminado pero me me maravilló me entusiasmó conocer su trabajo y ver como desde puntos de vista bueno desde puntos de partida sobre todo con parámetros formales distintos porque ella está escribiendo su tesis doctoral que después ha publicado en este volumen Microfísica se necesita el poder y yo estaba haciendo una película documental entonces nuestros lenguajes son distintos pero nos inquietaban y queríamos un poco escarbar y molestar un poco creo también en la misma dirección recomiendo muchísimo su obra y también ir a verla si podéis en persona en formato conferencia porque es maravillosa y consigue hacer un análisis que tiene cierta enjundia que tiene cierta complejidad a nivel de comunicación y de y de bueno crítica de la imagen y también un poco de filosofía y pensamiento pues consigue hacer un análisis que explica perfectamente cómo funcionan las vivencias simbólicas a mí esto pues era una de mis primeras inquietudes los motivos para hacer la película pensar en esa parte de ese tipo de violencias que nos condiciona totalmente a las personas que nos configuramos como femeninas o sobre todo que no somos percibidas como masculinas en el espacio público pero que no pasan exactamente por agresiones físicas o agresiones verbales o agresiones digamos que sucedan en el tiempo sino que tienen que ver con todo el tipo de historias mensajes adoctrinamiento entonces bueno yo me he centrado en la idea del miedo cómo se transmite el miedo quién nos lo transmite porque en la película creo que hablamos mucho del miedo pero no hablamos desde el miedo exactamente nos estamos preguntando quién nos ha llevado a sentirlo y por qué nos hemos construido un poco teniendo en cuenta esos miedos entonces en la película creo que aunque sí que hablemos mucho del miedo creo que en lugar de hablar del miedo no es algo que sea fácil no es una emoción que en la jerarquía patriarcal tampoco esté muy bien considerada pasa más bien por lo vergonzoso y lo impúdico pero si hacemos ese ejercicio en la película de hablar un poco de las cosas que más vergüenza nos dan de cómo nos sentimos cuando vamos por ahí todavía a estas alturas creo que es porque lo hacemos desde la protesta un poco protestamos y cuestionamos incluso a esas madres y padres que bueno nos han trasladado unos miedos vicarios que ellas sentían pero quizá de una forma demasiado gratuita es decir a mí el hecho de que mi padre me transmita continuamente prudencia que yo debo de sentir en el espacio público a él le sale muy barato porque él se va a dormir más tranquilo pero a mí me recortan mis libertades porque yo ya no puedo hacer esto entonces bueno es un poco pensarlo en esos términos como personas a veces desde el amor nos infunden un miedo que acaba controlándonos y eso al final es un recorte de nuestras libertades creo que como alguna pensadora ya por ejemplo por aquí en Galicia está Carmen Adán ya habla de libertad de género y no de libertad pues es una dirección muy interesante para pensar en todas esas cosas que todavía nos quedan por superar la corresponsabilidad de los medios o la responsabilidad de los medios en todo esto para mí es criminal o sea es muy grave que tantos años después del crimen de Alcácer con lo que significó a nivel mediático y social no voy a entrar ya en lo que esas tres personas padecieron pues es muy grave que tantos años después como dice Nerea también en su libro Nerea Barjola no haya habido una reparación a nivel social qué hemos aprendido qué lecciones hemos aprendido con respecto a nuestros medios de comunicación qué les exigimos ha habido alguna depuración de responsabilidades o algo y todos esos cuerpos y esas identidades que nos hemos sentido estigmatizadas marcadas y también dañadas por ese crimen y por tantos otros y muchos recientes ahora entonces creo que hay que rebelarse contra esos mensajes no ser cómplices de difundirlos no son inocuos para nada ni para nosotras mismas cuando los difundimos ni para las que nos escuchan que muchas veces son personas muy jóvenes niñas que se están construyendo y a las que realmente estamos bueno quizá gratuitamente o sin pensarlo demasiado tenidamente pues marcando después es muy difícil hacerse de ellos pero bueno se puede con el trabajo de autodefensa va mucho por ahí también tomar conciencia de cómo te has construido y hasta qué punto te puedes deconstruir sí un poco unida con la siguiente pregunta que me ha llegado el wifi la siguiente pregunta sería ¿no creéis que hablar tanto de violencia contra las mujeres hace que las niñas y jóvenes tengan más miedo? ¿no ponemos en exceso el énfasis en los peligros? es un poco lo que has comentado yo añadiría una cosa más si me dejas el énfasis en los peligros y sobre todo a mí me parece el discurso este contra la seguridad el tema es si yo te vendo seguridad o sea un poquito también en este tema también si yo te vendo seguridad directamente no te quédate en casa porque es mejor creo que alguien lo comenta creo que no sé si las chicas jóvenes o las chavalas de los adolescentes ¿no? de que quédate en casa porque así no te va a pasar nada ¿no? ese tema está ahí entonces bueno entonces eso sería lo de ¿no ponemos en el énfasis los peligros? bueno mira pues muchas gracias por la pregunta fue una de mis principales inquietudes durante la producción de esta película ¿no? preguntas a nivel un poco más en fin filosófico casi conceptual del tipo ¿es posible hablar de la violencia sin generarla? ¿no? ¿puedo yo proponer a unas personas que piensen y que me cuenten que compartamos sobre la violencia sin ejercerla ¿no? o la estoy ejerciendo la estoy retratando ¿no? y como tiene hasta ¿qué estoy haciendo yo con esto? me preocupó especialmente cuando cuando trabajamos con personas más jóvenes en la última parte de la película en ese día de rodaje con estudiantes de bachillerato de un instituto de la ciudad de Ourense me preocupó especialmente cómo cómo recibirían y qué harían ellas con esto ¿no? porque bueno al final pues tienen quizá menos herramientas la mayoría porque son más jóvenes pero pues mira yo al final creo que no es decir creo que es necesario hablar de las violencias pero claro o sea es clave la manera en que lo hagamos ¿no? que no lo hagamos de una forma que en sí misma sea un castigo ¿no? de una forma punitiva o sea que yo lo que no quería hacer ese día en el instituto de Ourense era provocar que esas jóvenes mujeres sobre todo ellas también un poco ellos pero sobre todo ellas saliesen desarmadas de allí ¿no? pero sí que me interesaba que me contasen percibir en ningún caso percibimos hasta hoy hemos percibido que que seamos las primeras que enfrentan a esas personas jóvenes con estas violencias estas violencias ya las conocen ya las han afectado desde muy pequeñas lo que pasa es que lo que no han hecho quizá es dedicar tiempo y que alguien les haya contextualizado digamos ponerle nombre y profundizar ¿no? esto siempre nos lleva a las incomodidades del pensamiento crítico ¿no? pues al final sí todos tenemos que hacer un poco de introspección y enfrentarnos a las cuestiones pero creo que si no se hace de una forma desarmante y sobre todo si tiene continuidad si tenemos espacios donde este trabajo se va a continuar o se van a habilitar lugares grupos como ha sucedido en algunas cuestiones que antes me preguntabas Nerea ¿no? si a veces ha habido continuidad de trabajo que hacemos en las escuelas cuando vamos a hacer sesiones con nuestra película pues sí y siempre animamos a eso ¿no? en algunos lugares por suerte pues hemos podido tener ahí más contacto con los tutores y tutoras y sabemos incluso que han habilitado grupos a veces mixtos a veces no mixtos de trabajo que son autogestionados cosa que es interesantísima ¿no? que las propias personas en este caso adolescentes se enseñen a sí mismas haciendo ¿no? entonces bueno yo creo que no otra cosa es que creo que la pregunta también va un poco por ahí si estamos poniendo mucho si cuando hablamos con las personas jóvenes del espacio público solamente es para meterles miedo sobre todo a las mujeres o a las personas que no tienen identidades masculinas tradicionales pues por supuesto eso es horroroso ¿no? habría que también dedicar tiempo pues a hablar y compartir procesos que no solo sean dialécticos no solo sean de hablar sobre los espacios de gozo de disfrute de donismo incluso ¿no? sobre las cosas buenas y las reconfiguraciones que hacemos del espacio al transitarlo al estar en él ¿no? el hecho rotundamente político que es que yo con mi cuerpo esté en un callejón oscuro por la noche a las 3 de la mañana ¿en qué se convierte ese callejón si estoy yo? con respecto a si no estoy yo para la siguiente que va a pasar por ahí o sea todas estas cosas son muy interesantes también de hablar ¿no? es cierto que si solo nos focalizamos en lo negativo y en lo riesgoso acabamos incurriendo en eso que Nerea Barjola llama el relato del terror sexual que va dirigido a un segmento de la población muy concreto y que por supuesto está muy ideologizado hay otro aspecto y ya por ir acabando que habláis has hablado anteriormente ¿no? del tema de la sociedad ¿no? del papel responsable que tienen los medios de comunicación pero en la primera yo creo que es la primera de las primeras imágenes una de las chicas más jóvenes habla de estar en un bar y cuando va a salir el camarero le dice cuidado con ese porque es acosador cuidado porque yo sé ¿no? el tema de la sociedad civil de lo que sabemos y de lo que nos callamos a mí sí que me parece muy importante porque hablamos de los medios de comunicación como siempre hacemos es que los medios de comunicación es que la policía es que la justicia nosotros y nosotras quiero decir que en este momento de espacio de confinamiento en el cual las redes sociales son las que sociales no se me entienda el twitter y demás sino las redes de ciudadanos y ciudadanas la ciudadanía hemos dado ese paso adelante muchas veces para conformarnos para hacer determinadas cosas sí que es verdad que en el de violencia en el de la denuncia en el de en el del acuse pero de verdad no el de cotilleo ni el del policía de balcón en ese no hemos sido capaces de dar el paso adelante entonces no sé o sea no sé cómo lo ves porque a mí es que me molesta o sea o sea tío ¿sabes que este tío es un pedorro? o sea ¿por qué no le dices algo a la policía en vez de decirle a esta chica que tenga cuidado y encima es que la pobre mujer hace las estrategias posibles para que el señor no sepa cuál es su caso entonces o sea por eso digo que muchas veces es gracioso hacer el chivo expiatorio de los demás y tú tu papel ¿cuál es? Sí es muy interesante esto que comentas ahora hay una idea porque o sea es cierto además cuando estamos hablando de problemas tan complejos o sea como al final lo que podemos asumir como patriarcado si hablamos del patriarcado ¿qué puedo hacer yo? ¿no? esto es tan complejo estamos en el capitalismo ¿cómo desmonto yo desde mi casa el capitalismo? y encima ahora desde mi casa que no puedo ni salir ¿no? en la película lo que intentamos hacer es hablar todo el tiempo a partir de experiencias inmediatas cotidianas porque creo que señalar es muy importante y no perder de vista cómo nos está afectando pues como decía antes el tema de los medios de comunicación que no son todos tampoco pero son la mayoría ¿no? un tipo de medios de comunicación generalistas y tal y cual o la institución por ejemplo de los cuerpos coercitivos la policía la justicia que tenemos aquí en fin una cosa no vale quitar la otra porque además es que si no tenemos si no tenemos un papel activo a nivel local a nivel de nuestros espacios creo que eso también nos lleva a sentirnos desarmadas todo el rato las otras bateas son demasiado grandes y sobre todo demasiado informes ¿no? como para que consigamos hacer algo entonces yo aquí de nuevo abogo por la autogestión y sobre todo por una palabra clave que un poco es lo que venías a decir ahora que es la corresponsabilidad creo que las violencias incluso la violencia doméstica la violencia machista doméstica digo la doméstica la del espacio público me parece igual de grave pero la doméstica se ha nombrado un poco más ¿no? en los últimos años y la tenemos ahí como un poco más presente todo el mundo sin embargo quizá todavía no tenemos esa idea de corresponsabilidad con respecto a ella es decir no es un problema de todos no es un problema social que a una persona en concreto a una mujer le esté afectando una situación de violencia machista la idea de corresponsabilidad es muy práctica porque te hace te hace te lleva un papel que obligatoriamente es activo con respecto a los espacios que tú ocupas y por lo tanto pues me parece que es muy didáctica en sí misma entender que en todos los espacios que estamos si se dan violencias si suceden violencias es papel de todas las que estamos allí detectarlas antes de que vayan a más desescalarlas desactivarlas y después hacer un cierto trabajo de repensar eso y de situar bueno de situar responsabilidades sobre todo y también de pensar en por qué y en cómo se podría evitar esas situaciones por ponerte un ejemplo que es todavía más sangrante que lo que has dicho tú que sale en la película ese camarero que sabe bueno las cinco personas que estamos en ese primer espacio de la película no todas éramos muy amigas entre nosotras en el momento de grabar yo hice el juego como de que cada una siempre había alguna de nosotras no era muy conocida por otra porque bueno así eso también te lleva como a desarrollar más las historias no sabíamos todas las historias de todas pero muchas éramos muy amigas alguna amiga de la infancia incluso bueno durante esa grabación esa noche tres de las cinco se dieron cuenta y no lo sabían que habían sido acosadas por este mismo hombre del que se habla en la película o sea en un espacio de unos pocos años en la ciudad de Lugo este hombre acosó a muchísimas mujeres lo sigue haciendo la policía lo sabe y demás pero incluso entre un grupo de mujeres que hablan y que son tan cercanas no sabían ese dato esto nos lleva a pensar en hasta qué punto nuestros silencios no solo son cómplices sino que activan bloquean digamos bloquean el progreso el progreso en entender y en acabar de contener al final desmarcarnos desactivar este tipo de situaciones así que sí que es muy necesario que compartamos reflexionemos incluso las experiencias negativas que es muy fácil en la película también aparece la negación cuando queremos no admitirnos ante nosotras mismas no pensarnos como víctimas no negar la importancia de las violencias cotidianas que nos suceden es también una manera de silenciarlas y eso quizá para nosotras en primera persona puede servir porque la alternativa es para adelante pero socialmente ¿qué estamos haciendo? ¿estamos contribuyendo o no? creo que eso es una pregunta y una manera también de activarnos si pensamos en todas las demás siempre hablo así en sociedad pues quizá podamos tener actitudes que sean un poco más constructivas yo creo que es muy importante sobre todo pensar en nosotras mismas sobre todo a mí me ha gustado mucho la frase de si no le dejaría a mi amiga hacer esto porque lo estoy haciendo yo eso me parece importante y sobre todo que no dejarnos ser víctimas tampoco nos educan para ser víctimas por lo cual tampoco nos reconocemos entonces es muy difícil muchas veces poner nombre a lo que nos pasa pues Esquerricasco sí Ana yo llevamos casi una hora creo que por dos minutos pero una hora Esquerricasco ha sido un gustazo tenerte yo creo que es una película para digerirla yo creo que es una película para verla en familia creo que es muy importante verla no sé si la podremos ver todavía a lo largo del año si nos puedes decir dónde podemos encontrarla pues Esquerricasco un placer y mira la película la podréis ver todavía hoy hasta las 12 de la noche en vuestro espacio virtual y después la película sigue circulando y todavía estará en cines en espacios en distintos lugares del estado algunas de esas proyecciones ahora mismo me es difícil decirte fechas porque se han pospuesto por el estado en el que estamos de pandemia y tal pero bueno esperamos que hacia final de año podamos tener la película ya en una plataforma también virtual porque bueno mientras tanto se emitirán en algunas televisiones públicas pero no tenemos fechas tampoco entonces bueno tenemos un pequeño facebook de la película donde vamos anunciando fechas si alguna estáis interesadas en llevar la peli a vuestros espacios echarle un vistazo os ponéis en contacto con nosotras nuestra productora es Welky Dorky Films y sin problema lo montamos y nada pues muchísimas gracias y un placer chao bueno muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado ahí y seguir viéndonos en Laia Plázara venga este ricasco musul augur chau 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 chau